El estado de pánico en el que vivimos los mexicanos ante la guerra del presidente Felipe Calderón contra el crimen, la afectación emocional a las familias, los problemas psicológicos que ha causado, la inhibición del libre tránsito, la migración, nos hace a todos los mexicanos víctimas colaterales en este sangriento sexenio. Así opina el doctor Federico Ponce Rojas, quien se desempeñó como subprocurador general de la PGR y hoy en día es vicepresidente de la Academia Mexicana de Derecho Internacional. Es decir, el trastorno a la integridad del hombre ha sido absolutamente claro. Y hay un responsable con nombre y apellido de esta situación, Felipe Calderón, en su calidad de jefe de las Fuerzas Armadas, de jefe de Estado. La verdad y hablando en estricto sentido del derecho, el presidente es responsable de todos los actos que se generaron a la luz de su ejercicio como titular del Poder Ejecutivo. Esto permite que todo particular que así lo decida pueda interponer una demanda contra funcionarios concretos de este sexenio. Él es el jefe nato de las Fuerzas Armadas. Luego entonces, la responsabilidad que pudiese tener a mi juicio y en este momento histórico, deviene de una responsabilidad civil del Estado frente a los particulares. Si considera que ha sufrido en carne propia cualquier tipo de consecuencias por la falta de seguridad y paz, que es responsabilidad de las autoridades brindar al pueblo mexicano. Es más, es la primera responsabilidad que tiene el Estado para con el pueblo. El exilio no lo va a proteger. Lo único que te protege la justicia es la justicia misma.